Este fin de semana comerciantes del mercado Candelaria, ubicado en el barrio Monseñor Lescano, anunciaron las ofertas y descuentos en los distintos artículos para celebrar este mes de mayo. Ahorita lo que vamos a tener es falda, camisas, licras, kimonas, vestidos, blusas de señoras, sandalias, de todo un poquito. Las sandalias desde 280, 250, 200, las blusas desde 100, 250, las faldas 200, 300, va dependiendo la falda. Estamos invitando a la gente que venga a comprar porque están favorables los precios para que venga a comprar y fresca la fruta para que venga a comprar este 30 de mayo. Durante la visita habitual que realizan en los mercados capitalinos las autoridades edilicias, el compañero vicealcalde Enrique Armas constató el dinamismo que se mantiene en estos populosos centros de compra. El mes de mayo será un mes muy exitoso en lo que a ventas se refiere y en lo que a remodelación se refiere. En este Mercadito Candelaria que también está ofertando una muy buena cantidad de productos ahora con motivo de la entrada de la temporada de lluvia. Hay muchas rebajas en chaquetas, hay muchas rebajas en capotes, hay muchas rebajas en botas de hule, hay muchas rebajas en paraguas. Todo lo que necesita uno para protegerse de la lluvia está aquí también a buen precio en el Mercadito Candelaria. El Mercadito Candelaria alberga a más de 90 comerciantes que mantienen de manera permanente el festival de descuento, principalmente en las frutas, verduras, ropa y artículos para el hogar. Ahorita tenemos el banal a 160, tenemos el champú y el acondicionador, tenemos barato ahorita, tenemos champú más económicos de 80 pesos de aguacate, tenemos ahorita los tintes 2 en 1 a 110 el precio, rebajado y tenemos a 100 un tubo largo, a 100 pesos un tubo largo con su agua y su peróxido. Los festivales de descuento en los ocho mercados capitalinos es una iniciativa entre la Alcaldía de Managua y la Corporación Municipal de Mercados de Managua como parte de la articulación y comunicación directa que promueve el modelo del poder ciudadano. Fátima López, Multinoticias.